Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Fuego Trucado. Mariela. Mariela. Chico, ¿cómo estás? Queremos agradecer. Quiero aprovechar este momento especial para mandarle un beso grande. Quiero pararme, por favor. Jessica, quiero que sepas que a este programa te lo dedico con todo el corazón. Eres la mujer que más he amado en el mundo. Qué caramba, es gordito picado. Le mando un abrazo a Jessica. Y quiero pedirte, amor, que por favor no estés pidiendo que haga de Teletuby, por favor. Chicos, Teletuby, Teletuby. Fue un pedido de la mayoría. Besos, besos. Bueno amigos, cambiando. Cambiando de tema. Esta semana tenemos un programa especial. Especial, especial. Tenemos un personaje espectacular. Tenemos nada más y nada menos que una verdadera vida que... Verdadera. Vida que estresa a la polémica. A la única. A la inigualable. Inigualable. Agradeciendo antes a nuestro público que está aquí. ¡Que baile, Mariela! ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Que roche, no! Baila, por favor. Pero me cuido con la canción de Gusano. Baila, baila. ¡Que baile, que baile, que baile, que baile! ¡Que roche, no! 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 Señoras y señores, fuerte el aplauso para recibir a Susy Díaz! ¡Bien! Susy, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No deja ni saludarse, claro. Bueno, Susy, gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación de Fuego Trucado para una verdadera vida que estresa. Un saludo, Susy, a todos los televidentes de Fuego Trucado. Bueno, gracias por haberme invitado a Fuego Trucado. He tenido una experiencia maravillosa. Y bueno, sí, un poquito cansada, pero acá estoy... Cansada, un poquito, un poquito. Bueno, amigos, tenemos una sorpresa para ti. Susy ha ayudado a una chica llamada Saturnina. ¡Saturnina! Saturnina vino en el anuncio 43 del poblado Putumallín, a 400 kilómetros de Puno, ¿no? Ella, hemos hecho un esfuerzo extraordinario, hemos traído a Saturnina, ha sido aventada por un Fokker. ¡Fokker! ¡Pare a llegar...! ¡Pare a ser un like! ¡No! ¡Tiene tu cucharito, ¡gírate tu cucharito según! ¡Cucharito! ¡Cucharito! ¡Ese es eso! Bueno, la verdad que... Qué estúpido me siento. Bueno, amigos, ella cerca del lago Titicaca, ella ha venido... Titicaca. Y está aquí en nuestros estudios. ¡Adelante, Saturnina! Hola, Clara. Sí, señorita, sí, sí. Hola. Buenas noches. Buenas noches, señora Marielita. Ay, bien bonita era en vivo. Muchas gracias. La quiero mucho a... Bueno, Saturnina, la siento como si fuera mi hija. ¿La siente? Sí. ¿La siente como si fuera su hija? Como si fuera su hija. Claro, como un familiar, como una hermana. Hemos pasado tantas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si junto a nuestro público que nos está siguiendo en la casa, a nuestro público maravilloso... Vamos a ver, junto con Susy, con Saturnina, con Mariela, la verdadera vida que estresa. Vamos a ver. ¡Que estresa! ¡Gracias! ¡Gracias!